La situación del centro de formación laboral, se están haciendo refacciones, hubo denuncias con respecto a unas situaciones de irregularidad. Sí, ahí tuvimos un inconveniente de un desprendimiento de ese garrazo. Como ustedes saben, SFI es un tema que nos preocupa a todos, ya lo tenemos en agenda. Desde esta gestión, en primer momento, lo pedimos un edificio nuevo, a través de la provincia, en el 2016, hacerlo a continuación de la 502, que ese terreno es la Dirección General de Cultura y Educación. Terreno que no invadiría la próxima parte de 502. Y dada la situación del inmueble, que no es propio, no es la Dirección General de Cultura y Educación, es el único servicio educativo que se alquila para que funcione una institución. Los dueños tampoco quieren renovar contrato, así que son distintas situaciones que nos apremian para poder tomar decisiones a corto plazo. Hoy se demandan mucho las barreras arquitectónicas que tiene el establecimiento educativo, barreras arquitectónicas que las tiene desde que funciona ahí. Hace 26 años que está funcionando en ese lugar, con dos pisos, y si pensamos que ahí concurren personas con necesidades educativas especiales, estamos hablando que le estamos poniendo nosotros mismos las barreras arquitectónicas. Así que nos preocupa no solo la seguridad de edilicia, sino también poder acercar a esa matrícula que asiste la mejor calidad educativa. Así que hemos tenido distintas reuniones con la inspectora especial, con la inspectora jefe distrital, con el equipo directivo, en este caso se acercó la directora, y estamos buscando distintos planes para poder dar otro tipo de continuidad pedagógica a la vuelta de clases. Así que bueno, estamos trabajando fuerte en eso, son varias decisiones que hay que tomar. Hoy tengo que comunicarme con el inspector regional para contarle qué propuestas tenemos, cómo pensamos seguir. Así que bueno, la idea es poder darle ese espacio que están necesitando los chicos en mejores condiciones. Por lo pronto, y teniendo en cuenta lo que usted acaba de detallar, que es que el edificio no es de la Dirección General de Escuela y que los dueños no quieren renovar, ¿ya tienen en vista otro edificio para la posible mudanza? En realidad volví a decirte que, también que esto es muy importante, el municipio está trabajando con un expediente que ya está en La Plata, donde el taller protegido municipal Indio Fermín tenía un inmueble que quedó en manos del municipio, quedó en manos, pero todavía legalmente no es propiedad del municipio. Ese edificio está comprometido por un compromiso social, y el compromiso social va a ser para que funcionen ahí las aulas y talleres del Centro de Formación Integral. Pero bueno, el expediente tiene que ser firmado para que quede en manos del municipio para poder empezar a hacer la obra. Ya está todo el proyecto hecho para que esto se reforme, ya lo hicimos todo el año pasado. Se trabajó en las necesidades que tiene que tener, se trabajó con el equipo directivo, qué condiciones, así que bueno, para hacer la reforma de ese espacio, porque en realidad es un espacio que hay que reformarlo, pero con una inversión importante, ¿no? No es que una vez que se firme se pueden mudar, pero ese es el otro paso que iniciamos para poder solucionar este problema, en el mientras tanto buscaremos otro lugar.